Muy bien, arrancamos el primer programa del 2021, comenzamos con esta primera edición de Regatas TV. Muy bien, comenzamos entonces la primera edición de Regatas TV del 2021. 2021, un año nuevo que llega para todos, ¿no? Y esperemos que sea un año bueno, dejemos atrás todo lo que sucedió en el 2020, que pase ya la pandemia, que funcione la vacuna. Bueno, lo mejor para este 2021 que estaba empezando y estamos empezando así, una nueva temporada de Regatas TV. Pero antes de arrancar, por supuesto, vamos a recordar a todos los que forman este equipo, quien les habla Gastón Balsangiaco y vamos a darle el pase, la presentación a la señorita María Celeste Núñez Camelino. Gracias Gastón por la bienvenida, el placer de acompañarte aquí nuevamente en Regatas TV. El primer programa del año, renovamos la energía, renovamos toda la ilusión, arrancando un nuevo año de trabajo aquí en el Club de Regatas Corrientes. Yo estoy bajo una sombra paradisíaca aquí en la playa justamente de la institución, aprovechando una de las nuevas bondades que van a ver posible en este verano 2021. La verdad que para los que están del otro lado, yo les anticipo que se viene un veranazo aquí en el Club de Regatas Corrientes. Perfecto, Sele, como bien decís, va a ser un veranazo, así lo voy a describir, un veranazo acá en el Club de Regatas Corrientes. Va a romper todo. Ya, en realidad, ya está rompiendo toda la playa regatense, así que los socios ya saben, no se pueden perder ni un día ni un fin de semana sin venir aquí a la playa del Club de Regatas Corrientes. Pero ahora vamos a cambiar el eje de la información, vamos a meternos en una gran noticia, sobre todo para lo que tiene que ver con la navegación, la vela en el Club de Regatas Corrientes, porque hay una nueva promoción de egresados con el título de Patrón de Yate Vela Motor. Son seis deportistas, seis navegantes del Club de Regatas Corrientes que han obtenido este nuevo título, han pasado, han dejado de ser timonel, ya son patrones, que es un rango mayor, el rango intermedio. Recordemos que lo mayor que se puede alcanzar es el título de piloto. Bueno, hay una nueva camada entonces de patrones de Yate Vela Motor, lo que quiere decir que el Club de Regatas Corrientes siempre se interioriza en que sus deportistas, hacen que sus socios sigan profundizando, sigan agrandando los conocimientos que tienen acerca de todas las disciplinas. En este caso hablamos de la vela y nos fuimos a hablar justamente con alguno de los egresados de este curso y hablamos entre ellos con Cristian Sarkis, presidente de la subcomisión de Vela. Así que bueno, vamos a ver la nota. Bueno, estamos con los nuevos patrones de Yate Vela Motor. Bueno, me imagino, gente, una felicidad grande después de haber cumplido este curso. Y bueno, primero vamos a darle la palabra al presidente de la subcomisión de Vela porque es un trabajo también que se lleva a cabo gracias a la subcomisión de Vela del Club de Regatas Corrientes, al doctor Cristian Sarkis. Así es, Gastón, estamos contentos. La subcomisión se planteó el tema de todo lo que es como punto, era la capacitación de Timoneles, de nuevos Timoneles que se está haciendo y también de hacer un pasito más para aquellos de los que ya tenían el carnet de Timoneles y transformarlos en patrón. Creo que esto para el club es muy bueno. Es la tercera camada que se pensó trabajar y lo que salió. Bueno, ahora vamos a darle la palabra a Gustavo Bexeman. Lo pedían también los compañeros acá. Bueno, Gustavo, ¿puedes contarnos un poquito por ahí qué significa ser patrón de Yate Vela Motor, que es una categoría más que Timonel? Sí, el brevet de patrón de Yate Vela Motor sería el segundo en escalón luego del Timonel de Yate Vela Motor. Es un brevet intermedio, es un certificado náutico deportivo que habilita la navegación costera hasta 30 millas. Existe un trabajo de aprendizaje y de práctica, tanto en la embarcación como sobre las cartas de navegación, donde se incentifica el uso de instrumentos, se incentifica el conocimiento técnico de la navegación. Y bueno, para eso se requiere tener una antigüedad como Timonel, se requiere tener horas de navegación, se requiere concurrir a un curso de una duración de 5 a 6 meses, luego hay un examen teórico práctico, y por último hay dos cruceros de distancias determinadas en un sector que lo hace la autoridad, en este caso la prefectura, de 60 millas náuticas de ida y 60 millas náuticas de vuelta. Bueno, ahí detallamos un poco lo que fue este curso. Vamos a preguntarle a Rodrigo, otro de los miembros de la subcomisión de Vela, bueno, ¿qué sensaciones no ahora, luego ya de tener ya el certificado, el título de patrón, qué objetivos se vienen ahora en lo personal? Buenas tardes, sí, la verdad que primero que nada fue un logro, como dijo el presidente hace un rato, haber obtenido esta capacitación, realmente es muy importante para la institución que después de 10 años se vuelva a hacer este curso, ojalá que abra las puertas para volver a hacer nuevamente estos cursos. Y sí, ahora el objetivo que tenemos con el grupo es poder hacer la travesía del Río de la Plata, que nos quedó pendiente este año a raíz de la pandemia y las restricciones que esta ocasionó, así que nos quedó pendiente eso, poder hacer una travesía desde Buenos Aires a Uruguay para conocer un poco más nuestros ríos y esto que nuestra nueva capacitación nos habilita para llevar adelante. Bueno, también está con nosotros Jorge, bueno, vos en lo personal también preguntarte, ¿qué significa la obtención de este nuevo título? Mira, en lo personal fue una excusa para ponernos a estudiar, porque en realidad acá nosotros no le podemos sacar el jugo a un carnet de patrón, pero es un crecimiento personal y también en la vela, y aparte jerarquizar el club con el tema de un curso de patrón, que para que ustedes se hagan una idea, nosotros somos en la tercera camada y se hizo en promedio cada 10 años un curso de patrón. Esperemos que se achiquen los tiempos y que más gente pueda hacerlo, ya digo, no tanto por la necesidad, sino por el tema de la excusa para ponerse a estudiar y mejorar un poco más en lo que es la actividad de vela y seguir jerarquizando al club. Ahí está, entonces, por último le quiero preguntar, por ahí a Gustavo, que es que creo que más conoce por ahí un poco la historia y demás, me comentaba también fuera de micrófonos que hay tres categorías, está el timonero, el patrón y por último el piloto. ¿Hay algún antecedente de un piloto en el club de regatas? Hasta el día de hoy, que yo sepa, no. Este año tuvimos la noticia que dos pilotos, un piloto de la zona, el doctor Luis Poser, que es un socio del club de regata corriente y que ha tenido su arco acá durante muchos años, en nuestra marina, en nuestra marra, ha rendido el examen de piloto y no sabemos todavía su resultado, pero bueno, si no lo logra en esta oportunidad, lo logrará muy pronto porque se ha empeñado en tratar de conseguirlo. Y déjame por favor recordarte y recordarle a la audiencia de tu programa todos aquellos integrantes de este curso de patrones que formamos parte. Aquí estamos cuatro, está Jorge Jiménez, está Rodrigo Campos, está Cristian Sarkis, también estuvo Rubén Cordini y Javier Lovera. Y en cuanto a los que obtuvimos en este momento el brevet a través del examen. Pero cursaron con nosotros también Ernesto Soto de Monte y Ariel Augusto Ripoll, otro de los compañeros que en la primera oportunidad no han podido rendir por razones particulares su examen, pero en la primera oportunidad entendemos que se van a sumar al lote de patrones del club salido de esta tercera promoción del club de regata corriente. Bueno, por último para terminar ya, nuevamente Cristian, preguntarte, se va a terminar un año, preguntarte objetivos de la subcomisión para el 2021. Bueno, objetivo es tratar de extender todo lo que nos habíamos planificado este año que fue particular por el tema de pandemia, hacer mucho hincapié en todo lo que es la vela ligera, en los Optimi, en los chicos. Y bueno, la idea es tratar de seguir impulsando campeones a nivel nacional. Hoy lo tenemos a Franco Casiet, uno de los deportistas del club que está rindiendo muy bien en varias competencias que se hicieron a nivel nacional. Y bueno, hay muchos otros compañeritos que están siguiendo su camino. Así que esa sería la idea de la subcomisión, impulsar a todos estos chicos. Bueno, chicos, muchas gracias y bueno, muchas felicidades también a todos por este logro obtenido. Bueno, gracias. Siguiendo con la actualidad de Regatas TV, este fin de semana que pasó fue el último domingo del 2020 y nosotros estuvimos en la playa regatense donde más porque hubo música para despedir el año con todo. ¿De la mano de quién? De un chamamecero de ley como es Hugo Escófano. Así que vamos a ver todo lo que hizo Pucho en la playa. Una imperdible notas, imperdible material. Quédense prendidos a Regatas TV. Bueno, Club de Regatas Corrientes explota el verano. Vamos a tratar de hablar con... Me saco un ratito. Un ratito me saco el barbijo. Vamos a tratar de hablar con los veraneantes, esa palabra que no me sale, con todos los que están disfrutando de este verano alucinante aquí en la playa del Club de Regatas Corrientes. Hoy un domingo impresionante, colmado de familias y vamos a tratar de sacar testimonios a cada uno de ellos. Así que acompáñame, venite. ¿Cómo disfrutamos en familia? ¿A qué hora vinimos? A las 4, 4 y media. ¿Disfrutamos todos los domingos, todos los días? Sí, no, las veces que podemos venir. Esta es una alternativa para el verano, ¿no? Viste que este verano, distinto a otros, no vamos a poder viajar, pero va a ser como disfrutar acá. Exactamente. Muchas gracias. Dale, de nada. Bueno, seguimos. Vamos acá. Venite acá. ¿Cómo estás, maestro? ¿Bien? ¿Qué nombre? Matías. ¿Cómo estás, Mati? ¿Bien? Bien, bien. ¿Desde qué hora estás tomando sol? A las 4. ¿Venís todos los días, domingo? Sí, los fines de semana. Contanos, ¿con quién venís? Con la amiga acá, Batuca. Qué grande, Batu. Vamos a hablar con Batu. Qué color, Batu, ¿eh? Qué colorcito. Bueno, ¿cómo acompañamos? ¿Con qué? Mati, ¿con qué te hidratás? Con Montero. El primer día de Matías, el socio del club. ¿En serio? Mati, Mati, esa era la noticia. Porque le preguntamos, me dijo todos los fines de semana. Bueno, ¿estás disfrutando de ser socio del club? Sí, sí. Sí, tal cual, tal cual. Cuéntanos, ¿cómo fue tu decisión? Ahí mi amigo me invitó para venir, así que... Opción muy buena de veranear, ¿no? Sí, sí. Tal cual, tal cual. Bueno, vamos a hablar con un gran amigo. Me voy a cruzar en cámara. Esto no se hace, pero el gran Batu Villegas. Genio. ¿Cómo estás vos? Bien, bien. ¿Vos? Qué colorcito, Batu. Y bueno, todos los días regatas. Más de bien regatas. Bueno, acompañando con un Tere de... Es de limón. Y allá enseguida ya pasamos al mate que tengo acá. Claro, eso es el proceso. Tere y mate, ¿no? Con chipada de acá a la señora arriba. Con el chipada de Elsa. Bueno, Batu, este año 2021, ¿qué se viene? ¿Qué tenés en mente? ¿Cuáles son tus deseos? Bueno, seguramente el deseo que tiene la gran mayoría, que ojalá que se termine la maldita pandemia esta, que nos tuvo tan mal. Fue un año muy malo para todos, en todo sentido. Y bueno, seguramente salud para todos principalmente. Y ojalá que se empiece a reactivar el tema de las actividades, del trabajo de cada uno. Para que, bueno, empezamos a volver a construir, ¿no? Cada uno de su lugar, este bendito país, ¿no? Porque la verdad que este año lo pasamos todo muy mal. Y eso que le pusimos mucha onda, me parece. Así que, pero bueno, hay que empezar a construir desde ese momento. De los buenos augurios. Batu, lo mejor para vos. Gracias a vos. Y bueno, espero verte este año en los proyectos que se vienen. Dios quiere. Con eso, campeones somos todos. Así es. Te mando una abrazo. Gracias, Batu. Bueno, seguimos, seguimos. Vamos a venir acá. ¿Cuándo? Hola, ¿cómo andas bien? ¿Qué tal? Me estoy tapando del sol. Bueno, te vamos a hacer sombra. Ahí está. Bueno, ¿cómo es? ¿Nombre? Hacemos sombra. Abigail. Abigail y... Camila. Camila. ¿Vienen todos los días? Contanos un poquito. Y ahora, como andamos con mucho trabajo, no tanto, pero sí tratamos... ¿Podés bajar un ratito? Ahí está, ahí está. Ahí te vemos en cámara. Bueno, ¿me decías? Que tratamos de venir todos los días, sí, pero ahora que hay mucho trabajo, por ahí aprovechamos y venimos cada vez que tenemos un lugarcito en las agendas. Chicas, muy ocupadas. ¿A qué se dedican? Perdón, perdón lo indiscreto. Diseñadora gráfica y ella hace manicura. Tiene un salón de belleza, sería. ¿Cómo planifican este 2021 en cuanto al verano? Vamos a ir paso a paso. Y lo primero es aprovechar la playa hasta donde podamos, pero bueno, sin dejar de lado nuestras cosas, lo que es el trabajo, pero dejar, ver dónde nos lleva. Ver dónde nos lleva. Gracias, Genia. Gracias. No, gracias a ustedes, hasta luego. Bueno, seguimos acá. Vamos a seguir hablando. Venite, Gastón. Porque si viene hoy es domingo, mucha gente viene, pero hay socias que vienen todos los días. ¿Cómo estás, Vivian? Hola, ¿cómo estás, Pucho? Tanto tiempo. Contanos un poquito. No solamente domingo, venís todos los días. Todos los días. Está hermoso para venir acá al club a disfrutar en familia y con amigos, como siempre. Con vos hace referencia y bien válido que el club es para vivirlo todo el año, vos vivís todo el año. Todo el año, todo el año en el club. Siempre con la familia y con los amigos. ¿Desde qué hora? Y yo vengo desde las siete y media de la mañana, imagínate, a pasar el día. ¿El colchón, el colchoncito, dormimos acá? Últimamente abro el club, en cualquier momento me dan la llave. Bueno, ¿tú deseos para el 2021? Que venga todo bien para toda la familia. Cuídense mucho, cuídense mucho, eso sobre todo. El carnaval vamos a extrañar como locos, ¿no? Ay, no, me tocaste el corazón. Araberá, solo araberá. Gracias, Vivi. Lo mejor va a... Gracias, mi amor. Chicos, adelante ustedes. Esta es simplemente la primer parte de lo que se vive aquí en la playa del club de regatas corrientes. Como dicen la mayoría, va a ser una opción única que va a tener no solamente los socios de regatas, sino la comunidad en general de poder disfrutar de una de las playas más divertidas, más seguras. Y que a partir de este último fin de semana del 2020 y arrancando el 2021, los fines de semana, a través de la comisión directiva del club de regata, va a proponer distintos shows sorpresas que se van a ir anunciando en los distintos medios. Así que, chicos, adelante ustedes. Están los que están, el que no está no hace falta. Somos los duros, tanto oscuro, dime quién nos soporta. Vamos a romper la disco que... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Continuamos ahora con más de lo que tiene que ver con la actividad de verano del club de regata corriente Pasamos por la playa, bueno, algo habitual en los veranos aquí en el club del parque Mitre Es la colonia de vacaciones que este año por causas conocidas no se va a llevar a cabo Pero lo que si va a haber es una escuela deportiva aquí para los más chicos de 4 a 12 años Arrancará este lunes mismo, estará arrancando aquí en la institución del parque Mitre Y por eso nosotros hablamos con el director de deporte de la entidad, con el profesor Jorge Espósito Un emblema ya aquí de la institución regatense Así que vamos a ver que nos contaba en base a esta escuela deportiva Bueno, estamos con el coordinador de deportes de la institución regatense, el profesor Jorge Espósito Se viene el verano en el club de regatas corrientes con una iniciativa muy diferente A la que estamos acostumbrados, la escuela deportiva de verano que arranca este lunes, ¿no es así? Sí, bueno, el lunes 4 comenzamos, como decís vos, algo diferente En una escuela de iniciación deportiva Que son prácticamente todas las actividades que se realizan en colonia Nada más que son trabajos más individualizados Con grupos mucho más, más de menor número Es decir, no van a ser más de 15 chicos por profesor Y cada uno va a tener una actividad diferente Es decir, esa actividad diferente van a ir marcando algunos chicos que Por ahí sale un buen jugador de básquet, le gusta el básquet Le gusta la actividad deportiva, llámese atletismo Es decir, actividades que a nosotros nos marquen Como dice el título, ¿no? Escuela de Iniciación Deportiva Así que va a ser, creo que ya un éxito Como es la colonia de vacaciones todos los años Así que bueno, quisimos darle algo diferente nada más A esta actividad que vamos a iniciar este año 2021, como decimos Bueno, y además la particularidad es que en esta ocasión es solo para socios Exactamente, es decir, el tema como es de público conocimiento Que es el tema pandémico Que tenemos que hacer burbujas Burbujas por actividades Y bueno, eso es, van a haber prácticamente siete profesores Que van a estar a cargo Es decir, cada profesor va a tener un grupo Donde va a estar individualizado cada chico Y la actividad, así que Creo que es una cosa que tenemos que tener en cuenta Y tomar todos los recados necesarios Porque estamos todavía en plena pandemia Y tratando de que no ocurra nada Y estar contentos y felices acá en esta actividad Va a ser dividido por grupos y también por sectores Es decir, cada grupo de edad va a ocupar un sector del club Exactamente, cada actividad va a tener un sector Tenemos la gran suerte que tenemos el Parque Mitre Acá enfrente Y bueno, también en el Parque Mitre vamos a hacer uso Y bueno, tenemos playones deportivos Tenemos el playón 1, el playón 2 Y se va a hacer una distribución bastante distanciada Vamos a decir Y obviamente, no va a faltar el chapuzón en el agua Para los chicos que tanto les gusta Pero de toda manera recreativa Esa sí, la actividad va a ser recreativa ¿Podemos anticipar también algunas otras cosas Que se vengan para el verano del Club de Regatas Corrientes? Bueno, ya tuvimos la despedida con música Y se hace una propuesta que se va a renovar también a lo largo del verano, ¿no? Sí, hablando de música, pero yo quiero destacar que también que el 4 comienza por fin En la escuelita de natación Que ya es un éxito porque lamentablemente ya cupo no hay Así que ya es un éxito Así que eso comienza el 4 con turno de mañana y turno de tarde Y bueno, eso ya comienza y ya se extiende durante, Dios quiera, durante todo el año Algo que venían pidiendo mucho, ¿no? Realmente era una demanda de muchos padres y muchos retos que teníamos De los amigos cuando comenzaba la escuelita Así que ya el 4 arranca con todo También vamos a extender los horarios de escuelita de remo Que también es un éxito Y bueno, sin dejar de lado De algunas cositas que se vienen Que es la parte cultural Que por ahí todavía no tenemos bien aceitado el tema Que es algunas bandas que van a actuar acá Allá en uno de los playones que tenemos cerca del Mástil Que bueno, creo que va a ser un éxito también eso Así que todos los sábados o domingos Están viendo los que están en el tema Que creo que son ustedes también, ¿no? Así es, bueno profesor, muchas gracias Y bueno, el mayor de los éxitos para las escuelas que comienzan Bueno, gracias a ustedes Y bueno, nunca hablando con el gerente Vamos a ver si largamos Por ahí posiblemente en febrero Algunos partiditos con el nombre de Pocholo Barreto Un torneito al nombre de él Así que estamos en eso Un pequeño anticipo Un pequeño anticipo Vamos a ver eso estamos Ya el gerente ya tiró Y bueno, vamos a ver en qué categoría anunciamos Y cuándo comenzamos Muchas gracias No, al contrario, gracias a ustedes Vamos a ver ahora sí La segunda parte de la playa del Club de Regatas Corrientes En el último día del año En el último domingo del año, perdón Corrijo, donde estuvo Pucho López Entrevistando en esta oportunidad A Hugo Escófano Quien acompañó y musicalizó la tarde de domingo Despidiendo un 2020-2020 Que obviamente no fue el mejor Sin duda, el que esperábamos Pero de una buena manera Lo que hicimos de pedir Junto a los socios de la institución regatense Y esa fue la forma con muy buena música Así que vamos a ver la nota Cuando llueve el invierno Sobre tu ausencia Te busco en mis recuerdos Y amándote Y me mojo en los soles De tu presencia Porque siempre hay enero Sobre tu piel Pañuelito Bueno Hugo, maravilloso puntapié inicial Para hacer la bisagra Para cerrar un 2020 Y dar puntapié inicial Para quizás Grandes desafíos De esta serenata En la playa del Club Ubito, felicitaciones Bueno, muchas gracias Primero por la invitación Por confiar en lo que yo hago Y por traerme otra vez A lugares que tienen mucho que ver conmigo O sea, y también No se iba a ir el año Sin verlo en la cara con la gente Y escuchar De lo que vivimos nosotros El aplauso también Y bueno Estoy Gratamente Agradecido A toda la comisión A vos Por tener la idea De hacer esto Y bueno Y lo más lindo Es que la gente Se haya ido satisfecha Y bueno Te imaginas Esa carga Así como uno entrega Cuando canta También reciben el aplauso Así que Realmente te felicito Y ojalá se vuelva a costumbre Vos sabés que Tu emoción a flor de piel Se notó en el primer tema Cómo te esplazabas con la gente Después de nueve meses Encontrarte en un En un espectáculo Con público presencial Y qué escenario Y qué público O sea que Más redondito O sea que Con toda esta expectativa Vamos a recibir El 2021 Que seguramente No va a deparar Cosa mucho más linda Que esto Que hay que olvidar Pero bueno Para no terminar el año Gris como venía La música otra vez Nos pone el espíritu en alto Y estamos listos Para recibir Lo mejor del 2021 Para todos ustedes Además en el marco De hace muy poquitos días El chamamé Patrimonio inmaterial De la humanidad Viste Tantas cosas para petejar Semejante título Y bueno Ahora hay que Ahora hay que hacerlo Ver en serio O sea como Ya como un género Siempre fue un género mayor O sea por ahí retraído Para las prensas Inclusive Un tirito Yo creo que la prensa De ahora también No se hizo tanto eco A nivel nacional De semejante título Pero para eso Estamos los músicos Y nosotros Nos vamos a encargar De que el chamamé Sea conocido En todo el mundo Por último Sangre joven también No solamente la familia Los chicos también Disfrutaron de tu música Y bueno Esa es Esa es la Esa es el folclore El pasar de mano en mano O sea Hemos hecho acá Repertorio del año 50 y pico De autores del año 50 y pico Hasta los actuales Hasta Fandermole Y qué sé yo Y bueno Ahí tenés el pasamano Y bueno Orgulloso de haber sido Parte de esa posta Y que ahora Queda en nosotros Difundir Para que los chicos Sepan que esa es su música Y es su identidad Y lo va a identificar En la parte del mundo que está Huito Gracias a vos Gracias a Julián Gracias al gran Rafa Fontón Que vino y se sumó Con un recitado Los mejores deseos Para este 21 Y bueno Y dejarte el micrófono Que cierres Y dejes un mensaje A toda la familia regatense Sí Repito Agradecimiento Por un lado Y por otro Bueno Mis mejores deseos Para el 2021 Que seguramente Va a ahorrar Lo gris que fue Y lo difícil que fue El 2020 Un beso Hasta pronto Huito Gracias Hasta luego Bueno Muchas gracias Gracias a toda la gente Que nuevamente Nos acompaña Nos va a acompañar Seguramente Todos los programas De Regatas TV En este nuevo año En este 2021 Nueva temporada Del programa institucional Del Club de Regatas Corrientes Nosotros nos vamos Despidiendo Pero antes Celeste Les va a recordar Las vías de comunicación Y por donde Por supuesto Pueden ver Este programa Así es Gastón Ya saben Que este programa Lo pueden volver a ver Los días domingos A las 21 horas En nuestro canal de Facebook Y en nuestro canal de YouTube Nos buscan Como Club de Regatas Corrientes Así también Nos encuentran En las redes sociales En Twitter Facebook E Instagram Ya saben Suscríbanse Al canal de YouTube Para que les llegue Todas las novedades De todo lo nuevo Que compartamos Con ustedes Con la comunidad regatense Y con toda la comunidad Corrientina Así que Gracias por acompañarnos Reitero Mis mejores deseos Para este 2021 Que arrancó Y será Hasta el próximo encuentro Gastón Nos veremos en la próxima Gracias nuevamente Por estar del otro lado A toda la gente Viendo Regatas TV Gracias Pucho También que estuvo En la playa Y a todo el equipo De prensa Del Club de Regatas Corrientes Bueno Muy bien Entonces Ahora si llegamos Al final Como les dije Al comienzo Los mejores augurios Para este 2021 Esperemos que se venga Con todo lo bueno Para toda la gente Para toda la familia regatense Y por supuesto Para todos aquellos Que estén mirando aquí Les mandamos un saludo grande Y bueno Ya saben Lo mejor Para este nuevo año Así que nos reencontramos La semana que viene En un nuevo programa De Regatas TV Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!